Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este podcast de Mundo Boxing, mi nombre es Alan Obrador y hoy en grata compañía uno de los grandes campeones que ha dado Cuba para el mundo, nada más y nada menos que Guillermo Rigondeado. Guillermo, bienvenido a Mundo Boxing, que esta es tu casa. Bueno, gracias Alan y estamos de nuevo aquí una vez más haciendo otro podcast en Mundo Boxing. Vamos a hablar un ratito obviamente de cosas importantes para que conozcan al ser humano y vamos a acabar obviamente hablando de los planes próximos que ya estamos a ocho días más o menos para que vuelvas a combatir. Una de las personas con mejores récords no solamente a nivel aficionado sino también dos veces campeón mundial, 42 años, oriundo de Santiago de Cuba, me gusta iniciar por donde se debe de iniciar que es obviamente por el principio. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Te identificaron? ¿Te gustaba pelear en la calle? ¿Dónde te vieron la habilidad esa que tienes? Bueno, eso es una larga historia. No para bocear, yo me apunté en boceo para no ir al campo. Porque yo estaba en una escuela que era 45 días internos y 5 en la casa y me puse en eso por embullo y ahí seguí hasta que fui para la EPA Nacional y después pasé para el Equipo Nacional. ¿Quién fue la persona que te vio ese talento que dijo, este zurdo molesta mucho, está rápido y tienes las cualidades que has tenido? ¿Quién fue esa persona que te identificó primero? Bueno, el primer entrenador que yo tuve fue Guillermo Torres. Son dos hermanos, Eloy Torres y Guillermo Torres. Fue Guillermo Torres que me llevó para la IDE y ya después pasé para la EPA Nacional. Ahí estaba Pedro Roque y ya la preselección nacional, Rolando Garvey. ¿A qué edad, porque en Cuba se da esa identificación de talento temprano, sobre todo en aquella época, ¿a qué edad te empiezan a identificar ya como una persona que tenía el biotipo, que tenía todo para ser boxeador? No, ya en la IDE, ya en la IDE, fue un campeonato nacional. ¿Qué edad? Ya como 14 o 15 años más o menos. Ok. Fui a un campeonato nacional, cogí oro. O sea, cuando coge bronce, plata, oro, hay que subirte para la EPA Nacional, obligado. Fui el primer año en 48 kilos, cogí oro. No me subieron para la EPA Nacional. Repetí el segundo año, oro otra vez. Tampoco me subieron para la EPA Nacional. Digo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué pasó? No sé. Fui al tercero, repetí, tres veces campeón nacional. A la tercera fue como subieron para la EPA Nacional. ¿Y qué te parece? O sea, que de las siete veces que fuiste campeón nacional, en tres de ellas con oro, te echaron un lado. O sea, que obviamente a alguien estaban beneficiando a ellos, que eso no nos interesa. Definitivamente no. No, no, este, de las primeras cosas que te diste cuenta, ¿cuánto te diste cuenta? Porque uno empieza un deporte, como todo, la iniciación. ¿Cuándo te diste cuenta que yo tengo lo mío, yo creo que yo puedo ser bueno en esto? No, ya estaba en la EPA Nacional, era tres veces campeón nacional, y entonces de ahí ya empecé, en la EPA Nacional es donde se viaja, ya empecé a viajar por varios países, y era oro, 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 no sabía lo que era bronce ni plata, todo oro. Estaba hablando con Pedro Luis, obviamente, de esa parte del boxeo cubano, que es bonita, sabemos que ya las cosas no están como antes, pero hay figuras claves, Pedro fue una de ellas, Alcides Agarra siendo una de ellas. ¿Quién una vez llegaste, cuando llegaste a La Habana, cuando llegaste a las cosas que querías hacer, quién tú entiendes, aunque todos siempre son parte del crecimiento de uno, a quién tú atribuyas que dices, oye, fulano y mengano verdaderamente me dieron una perspectiva a lo mejor diferente de cómo yo tenía que trabajar, o te cambiaron, a lo mejor parte de las cosas que tú hacías en Santiago de Cuba, ahora llegaste a otro lugar. ¿Quiénes fueron esas personas claves para ti? No, en el equipo nacional están todos los entrenadores, pero son muchos entrenadores, pero a lo mejor Pedro tiene a ocho boxeadores, Rolando Garvey tiene ocho, varios entrenadores, pero, por ejemplo, el entrenador mío, el principal era Rolando Garvey, y Pedro tenía mantillas, tenía, uff, varios. Y entonces, pero todo el mundo trabaja junto. Pero entonces cuando salíamos de gira, yo trabajaba con Pedro, a veces el entrenador mío no iba, o iba otro, y así, todo el mundo trabaja junto. Como había un buen sistema, había una programación, pues simplemente este se cambia, pero Garvey entonces trabajó contigo bastante, aunque había de todo. Sí, sí, todo. Hablamos de momentos donde la gente habla de esa época de oro del boxeo cubano, todos los oros que estás mencionando, pero habían dos dólares a veces para comer, había, se pasaba trabajo. Háblame de ese trabajo que se pasaba. A veces cuando iba a la altura, que eran 21 días, a dos pesos diarios. ¿Qué se puede hacer con dos dólares diarios? ¿Con dos dólares? Un café, refresco. ¿Un café? O menos. ¿Y cómo comían? ¿Cómo podían? No, a veces nos daban el almuerzo. ¿El desayuno a veces? El desayuno y nosotros recogíamos todo para no poder gastar los dos dólares. En el desayuno nos acabamos el desayuno. Ahora que tú has tenido el éxito que has tenido, mirando hacia atrás, el hambre del boxeador cubano, porque el hecho, al momento que no salgo del país, no tengo chance de ese desayuno tan bueno, de libertad, de disfrutar otras cosas. Había mucha presión para ser parte, había más presión como para que no me quiero quedar fuera. La sentiste, me imagino, que en todo momento. Sí, no, claro. Siempre, donde quieras que uno viajaba, siempre había personas, ¿no te interesa quedarte? Y uno asustado, no, no, ahora no, 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 no me interesa ahora. No, era bien complicado. 475 victorias, 12 derrotas. Así es. Esto es ridículo. O sea, Ederer, te cansaste de ganar. Estaba viendo mientras me preparaba para hablar contigo. No hay nada que yo no pueda hablar, porque tienes dos medallas olímpicas. Estamos hablando 2000 en Sydney, 2004. Este, en Atenas. ¿Cómo llegaste al 2000 y al 2004? Porque tuviste un percance. En el 1999, en Winnipeg, tú y Arislanda y Lara deciden buscar una mejor vida. Una historia es o cosa. A mí nunca me gusta ser parte de estas historias, pero te estaba comentando que en ese momento yo ayudaba con el equipo de voleibol de playa de Puerto Rico. Y estábamos sentados y habíamos visto la noticia y cuando nos miramos abajo, pues estabas tú y tu compañero tomándose un refresco y dije, wow, aquí está nada más y nada menos que este señor y este otro señor. Pero se vieron un poco atrapados, porque obviamente había una afinidad entre el gobernante Lula, Silva y Fidel Castro. No tuviste salida. A lo mejor en México a otro lugar la hubieras podido tener. Claro. Y tuviste que volver a Cuba luego de todos estos logros. Ese regreso a Cuba no fue muy agradable. O sea, te pusieron una X y te pararon. Una. No, si fuera una X no me ponen nada. 500 X. Eliminado de todo, por supuesto. No podías ni ir a entrenar. Nada, completo. Nada, ya. Completo. Entra el desespero, sabes el talento que tienes. Según mis notas, me puedes corregir en cualquier momento. Sí. Sales a través de México, llegas a Miami. Sí. ¿Cómo llegaste a México? No, en México pon lancha. Pon lancha. De San Antonio de los Baños hasta ahí las mujeres. Y las mujeres cruzamos la frontera y ya directo por carretera para acá, para Miami. ¿Qué tan difícil fue ese trayecto? No, si me dan una oportunidad de volverlo a hacer, no, yo no hago más eso. O sea, arriesgaste tu vida, la de tu familia, como cientos de miles que se han quedado en el agua, ¿no? Y eso que fue una buena lancha. Yo considero que esa persona que viene inventando, en cositas inventadas, hoy, bien difícil, bien complicado. Bueno, pero llegaste, te tiraste. No voy a decir que no llegas en tu prime, pero llegas entrado en edad, sin embargo, te da un chance de volver a hacerte, obviamente, campeón mundial como lo que has ido, como lo que has sido. Tengo varias notas. Una de ellas me interesó mucho. Freddy Roach te vio en tu mejor momento, y esto ahora son palabras bien grandes. Dice que tú eres el mejor talento que él ha visto en su vida en un ring de boxeo. Sí, yo entrené mucho con Freddy Roach, entrené también con el tío, el difunto de Floyd Mayweather. No, yo he entrenado con varios entrenadores, varios. ¿Se te hizo difícil el cambio de aficionado a profesional? Que esto lo hablé con Pedro en el primer podcast, pero es nuestro segundo podcast. En un momento dado, aunque el boxeo es boxeo, y el fundamento es fundamento, pero eran tres rounds, a veces con marcar era suficiente, aquí no hay caretas, no hay cosas. Tú eres uno de los pocos que logró, que han habido muchos campeones olímpicos y mundiales, sobre todo cubanos, que a veces cuando hacen el cambio al profesionalismo no les va bien. ¿Cómo lograste adaptarte? Porque los hiciste con éxito. Sí, no, es que han puesto una metodología que dicen que lo goceo de Amateo tiene que ser una transacción, pero yo digo que eso es pura... ¿Palacia? Sí, de la persona. Es boxeo igual, ya lo que hay que entrenar es más fuerte y otras cosas, para poder estar más fuerte porque son dos cerrados. ¿No te viste, además de lo obvio, que de tres asaltos pasas a doce cuando es campeonato mundial, ¿qué fue lo más que te tuviste que adaptar? Si algo, a lo mejor el tiempo, aumentar cargas para poder llegar a esos dos asaltos. Sí, tengo que aguantar la carga y siempre, yo siempre me he mantenido el mismo movimiento hasta ahora. A los 42 años te veo de frente, que no me parece que los tienes. Y tengo unas fuentes, unos pajaritos que me dicen que usted come como quiera y como quiera no engorda. O sea, que tú tienes un metabolismo privilegiado, ¿no? Sí, sí, no, yo siempre, y la disciplina, y siempre he sido el mismo peso toda una vida, toda una vida. Hay compañeros míos que son ahora entrenadores y han peleado conmigo y son un peso completo. Y yo le digo, mira, yo peleé con él, peleé con él, peleé con él. Y le dicen, tú eres un mentiroso, como tú vas a pelear con esa gente que son tan grandes. Digo, ¿eso era en el peso mío? Yo siempre tenía chiquitico. Eres un atleta nato, naciste para hacer esto. Pese, en las ocasiones que has estado parado por XY o Z, siempre te he visto pasando por el gimnasio, siempre te mantienes, siempre, nunca lo abandonas. Me parece que es sumamente inteligente de tu parte. No, no, yo siempre hago algo, yo siempre estoy haciendo algo, y principalmente la disciplina, que es lo que me ha mantenido hasta ahora. Tienes un pleito el viernes 9, que invitamos a la gente en el Miami Casino High Alive. En la 118, que has llegado a estar en otros lugares, a los 42 años, ¿te quedan condiciones todavía? La gente me puede ir a ver que todavía queda Chacal Parrado, y lo que hacemos siempre, peleando por mi familia y la comunidad, y todas las personas aquí de Miami, que siempre me han apoyado. Aquí obviamente hay muchos latinos, no solamente muchos cubanos, muchos puertorriqueños, mucho todo importante, esa cita, el viernes 9, en el Miami Casino High Alive. Yo voy a estar allí para ir a disfrutar. Por supuesto, creo que peleo con un paisano tuyo, con un boricua, me parece. Pues bueno, todavía, de salir victorioso, obviamente no hay ninguna razón para Guillermo Rigondeo seguir en el boxeo, sino sea una aspiración de un título mundial. ¿Quieres un chancecito más? No, todavía quedo, todavía. Todavía estamos enteros, todavía. ¿Te queda defensa? Siempre ha tenido muy buenos movimientos de piernas, te sabes mover bien, velocidad, pero son 42. En ocasiones, aquí hablamos de las cosas. Por supuesto. O te encuentran que estás espectacular, en otras te han encontrado que has boxeado mucho, algunos te han tildado de aburrido. ¿Qué tienes que decir a esa gente? Porque, by the way, es muy fácil criticar a un boxeador desde aquí, porque nadie se sube a coger bofetones ahí. Es que depende de todo el mundo, depende de lo contrario, de lo que te traigan, y tú haces, depende del ritmo de pelea, y me he mantenido hasta ahora como yo soy, y yo soy bien pícaro ahí arriba, y ahí arriba yo pienso mucho, y es lo que me han mantenido hasta ahora, y a la edad que yo tengo, y mira, todavía, pues los muchachitos de 20 pies y el 23, 24 años pueden entrenar conmigo, que se queda, se queda. Totalmente seguro de que eso va a suceder. Entre tus dos campeonatos mundiales, hay dos peleas interesantes, una para mí, la más importante tuya, Nonito Donaire, en su mejor momento, en el 2013, lograste dar una pelea espectacular contra él, y Nonito parece que no se cuida tanto como tú, pero te interesaría a lo mejor más adelante, ya que los dos están en un momento que pudiéramos decir que obviamente te queda, pero están de salida. Si se diera una oportunidad con Nonito Donaire para que lo vea por aquí, ¿te interesa? Eso es el mito que siempre ha pasado. Siendo yo soy campeón, a mí me preguntaba, ¿con quién tú quieres pelear? No, no, ¿con quién yo quiero pelear no? Yo soy el campeón, ¿quién quiere pelear conmigo? Si él quiere, estamos listos. Dispuesto, o sea que Nonito Donaire, que siendo filipino entiende bastante el español, Nonito, el Chacar está diciendo que está dispuesto a hacer esa pelea. Nosotros si nunca decimos que no, siempre estamos ahí. ¿Quién es él con ese? Entre tus otras cosas, subes de peso para pelear nada más y nada menos que con Vasily Lomachenko. Tu única derrota por knockout en el sexto, te enfrentaste también a un excelente campeón. Fíjate si es bueno que para mí, al día de hoy, todavía sería el campeón indiscutido, pues yo no lo vi ganarle a David Haney. Pero me gustaría hablar con alguien que peleó con Vasily Lomachenko. ¿Cómo lo puedes describir? Sé que es un gran campeón, pero ¿por qué logró minar a un tipo con tantas condiciones como tú? Vino por lo menos el tamaño, el peso, ¿entiendes? Yo subí tres divisiones de 118. Es que en esa pelea no se habla porque son tres divisiones. Casi no se habla de esa pelea. Por lo menos a mí no pudo hacer nada. Y yo veo que él coge a los 135 y tú viste lo que le hace. Y yo soy 118. Conmigo no pudo hacer nada. Él no habla de esa pelea. Dentro del boxeo está el deporte del boxeo, está el negocio del boxeo. Tuviste que subir hasta llegar a esa posición porque era el cheque que tú necesitabas para echar para adelante en la vida. ¿Lo ves de esa forma también? No, no. Yo fui a pelear, por supuesto. Hacer lo mejor de mí, lo que no se pudo. Estuve peleando con la élite en tres divisiones. En la élite, no es que... Uno de los mejores. Y regresó ahora a 135. Yo creo que está mejor que antes ahora. ¿Cómo lo viste en esa pelea contra Haney? Al 300%. Vino bien, súper bien. La preparación, la física, al 100%. Un hombre con bastante... Al menos siempre está preparado, al igual que tú. Tú siempre has sido un tipo juicioso. Cuando me senté aquí, hablé con tus entrenadores un momento. Tú no le das problema a nadie. Hay que levantarse a correr, usted está ahí. Hay que levantarse al gimnasio. No, yo soy la disciplina. Yo soy el primero en todo. El primero. Siempre. ¿Te molesta cuando ves personas que tienen gran talento? Yo voy a decir los nombres. Un Ryan García. Teofimo López. Hay un montón de estos muchachos. ¿Qué pasaba antes? Esto no es nada nuestro. Estoy hablando de los que son actuales. Que tienen condiciones, pero no quieren pagar el precio de llegar temprano al gimnasio, de entrenar todos los días. Y ahí es donde está el problema. Eso le pasa a la factura después. Y después vienen los problemas. Y después vienen los arrepentimientos. Digo, a los 42 meses que te queda, obviamente, para una pelea más. Le gusta la gente o no. Yo lo creo que hay una oportunidad bien interesante este viernes 9. Estamos hablando de viernes 9 de junio, amigos. Estamos hablando de ya en muy poco tiempo. Para que te puedan ver y ver lo que estás. ¿Tienes alegrías nuevas? ¿Puedo traer parte de tu familia para acá, para Miami también? Sí. Yo imagino que eso es una motivación extra. También, bastante. El chamaco al lado mío aquí, más tranquilidad. Si te dieran una oportunidad titular, yo sé que la cogerías con cualquiera. Con cualquiera, al 100%. ¿Hay alguno que te interesa más que otro? El que sea. Al lío de preguntarle, ¿él quiere pelear con Río Andiado? Tú sabes lo que te vas a contestar. No, porque es muy difícil, porque él. No, ¿cómo es que? Porque él no va a pelear. En un momento dado, que esto no te toca a ti, esto es un problema de promotores. Sí. Más que de manejadores y de lo que sea, de promotores. Mucha gente no quiere pelear con Guillermo Río Andiado, porque saben que es difícil pegarle, que se mueve, que lo que sea. Es que es un problema. Frustra, molesta eso para ti. Un crucigrama, es que soy un crucigrama, es muy difícil ahí arriba. Yo soy pincio ahí arriba. Y eso se le complica, y entonces dice, no me interesa. Y se han caído muchas peleas por eso. Yo era el supercampeón. O sea, que todo el mundo quiere pelear con el supercampeón. Nadie quería pelear conmigo. No aparecía nadie. Y me estaba un año, año y medio, dos años sin pelear. O sea, que mucho tiempo te quitan los cintos, los títulos, no eres campeón. Sí, tienes que defender de acuerdo al organismo algunos seis meses, unos nueve meses. A mí nadie me ganó por los títulos. A mí me quitaron los títulos sin pelear porque nadie quería pelear. ¿Entiendes? Porque te pasa de tres meses que hay que defenderlo. Entonces te quitan los cintos, no eres campeón. O sea, que los niveles de frustración, altos, altos, altos. Bien complicado y mira, eso es lo que me mantiene fuerte y estamos de vuelta de nuevo. Digo, me has hablado en dos ocasiones de cosas bien fuertes. En tu mejor momento como aficionado, se te cierran las puertas en tu país. Y de campeón mundial, se te cierran las puertas por ser muy bueno. La vida a veces es un poco jodona e injusta. Bien complicado. Pero bueno, eso es la vida y el momento. Y estamos de vuelta de nuevo. ¿Qué te ves haciendo el día que enganches los guantes? Bueno, vamos a ver que sí voy a inventar. ¿Te ves entrenando? Llevo ocasiones cuando yo al gimnasio te veo ahí y veo que te gusta. Sí. Pero eso no es para todo el mundo. No, no, no. Puede ser que a lo mejor no te guste entrenar. Vamos a ver que podamos hacer. Siempre se puede cualquier cosa. En lo que tú le pones empeño, lo puedes hacer. Por poco ahora tú pides de preguntarte si estás en peso de verte. Creo que no debes de tener mucho peso por arriba de lo que tienes que pelear. No, si la pelea hoy por la tarde, nos pesamos y estoy seguro que estoy en el peso. 100%. Yo siempre estoy en el peso, casi siempre. Yo no tengo así de problema con el peso. Es lo principal de un boxeo también, de un boxeo, ¿entiendes? Mantenerse en el peso. Quiero aprovechar antes de cerrar y nuevamente invitar a la gente a que te vaya a ver aquí en el Miami Casino y High Alive. Un momento interesante en el boxeo en la 135-140. Y obviamente hay una pelea interesante posible. Ya se firmó para julio 29 entre Crawford y Spence. Primero, ¿cómo ves esa 135? Hay una pila de boxeadores. Me gustaría saber lo que tú piensas de cada uno de ellos. Haney sale como el indiscutible. Me parece que no va a durar mucho tiempo. Creo que no hace 135 ya. Pero está Tank Davis. Está Lomachenko. Volvió nuevamente a ponerse. Camboso. Teofimo subió a 140. ¿Cómo ves? Shakur. Shakur Stevenson, que te iba a decir ahora. Para mí, el más que me gustaría si tuviese 20 dólares para gastar en una taquilla, vería Tank. Pero me parece que como boxeador per se, Shakur trae otras cosas. Muy parecido a ti. Surdo incómodo, se mueve. Se boxea, que hace deslucir al resto. ¿Cómo ves esa división 135-140? Y me gustaría que hablaras al final de Crawford y Spence también, ver cómo ves ese. No, la mejor división que está ahora, la 135. Ahí están todos los boxeadores. Todos son buenos. Cualquiera de esos. Cualquiera. Todos son buenos. Si tuvieras que rankearlo sin entrar en polémica. Por decirte, yo tengo a Tank como el que más me gusta. Creo que Shakur es el que tiene más facultades. Sí. Y la 140 tuviese que ver a lo mejor Lomachenko como tercero. ¿Cuál te llama la atención que tú ahí se ve? Ese muchachito tiene cualidades. No, Shakur. Indiscutiblemente, aparte, joven, tiene hambre y está fuerte. Y ya es campeón. ¿Pero qué le ves? No solamente que pega. ¿Ves lo mismo que yo, que también boxea inteligente? Lo del bolseo. Él no es fajador. Lo del bolseo, que incómodo, muy incómodo. Y casi nadie quiere pelear con él por eso mismo. Porque no lo cogen. No lo tocan. ¿Cómo ves a Devin Haney, que tiene todas las correas en una pelea y que ganó controversial? Tú sabes que ya cuando ahí gane, ya no hay casi, nunca hay reversa, ¿entiendes? Hay que decir que ganó. No se puede decir otra cosa. Levantaron la mano a él y ganó. Pero cuando te sientas en tu casa y lo ves, yo, sin quitarle méritos, aquí nunca se le quita méritos a ninguno, porque nadie llega a campeón mundial. Sí. Que le regalen. Yo encuentro que hace lo necesario para ganar, pero no es un boxeador que me fascine verlo. ¿Lo ves igual o no lo ves? No, él también tiene sus cosas también. Él boxea también y bien cómodo. Muy disciplinado también. La pelea que estábamos esperando antes, pues, para los que somos más viejos, 80, 90, hasta los 2000, los mejores se enfrentaban con los mejores, algo que tú pasaste mucho trabajo para lograrlo. Pero esta pelea de Crawford y Spence, como que se estaba tardando mucho y la gente los quiere ver en su pick, que no pase como Pacquiao y Mayweather, que ya estaban casi de abuelos cuando se enfrentaron. ¿Cómo ves esa de Crawford y Spence? Yo la veo bien complicada. Yo la veo un 50-50. Son los dos mejores que se han. Ahora sí son los dos mejores. Es de una pelea real. 50-50. Yo la veo también así de pronóstico reservado. Quiero volver, déjame mover un poco esto acá. Aquí tenemos un guante tuyo. Sí. ¿Dónde lo puso Pedro? Este guante que está firmado por Guillermo Rigondeado. Vamos a estar poniendo un link en el bio. Así que las personas que comenten van a estar participando para llevarse este guante autografiado, nada más y nada menos que de El Chacal. Así que, por favor, suscríbanse, como siempre le decimos. Creo que es importante. Dele like a la campanita. Como todo el mundo, para que este contenido le siga saliendo. Yo creo que este guante va a estar espectacular. Teniéndolo de un salón de la fama para mí, no solamente en aficionado, sino obviamente también en profesional. Así que este guantecito, póngale el ojo para que usted se lo pueda llevar. De Guillermo Rigondeado está súper chévere. Antes de retirarme y volverte a hablar de la pelea próxima que tienes aquí el 9 de junio, ¿de dónde sale El Chacal? Bueno, eso fue un nombre, como no sé, está El Chacal de Cuba, que es reggaetonero, y yo me puse así, El Chacal, ya sí, por ponérmelo. Me gustó y para adelante. Y me quedé con eso. Así que no hay ninguna historia muy... No, no, no hay mucho que preguntar. Me gustó y para adelante. Amigos, nuevamente, viernes 9 de junio, en el Miami Casino Ohio Live, Guillermo Rigondeado va a estar peleando. Están buscándole ahí el rival, aparentemente es un bórico, así es un bórico a mejor todavía, para que se saquen chispa. Queda Guillermo Rigondeado por un rato, a ver si esa oportunidad titular te llega y te despides en grande, como bajo tus propios términos en el boxeo. Por supuesto, también eso. Sí, ahora que te empiezo. Gracias por estar con nosotros en tu casa, porque Mundo Boxing es tu casa. Claro, por supuesto. Así que a todos los esperamos pronto nuevamente con más entrevistas, más información de boxeo, preguntando algunas cositas que a veces no las preguntan, para que conozcan también al ser humano. Claro. Saludos a todos. Gracias.